5 Sorprendentes Afirmaciones de Martín Lutero sobre la Virgen María Martín Lutero es un nombre conocido para muchos cristianos. Él es considerado como el padre de la Reforma Protestante y la mayor parte de las actuales religiones autodenominadas cristianas tienen su origen histórico en su protesta. Pero ya han pasado cinco siglos desde entonces y muchas cosas han cambiado en el mundo protestante. Gran parte de la doctrina que Lutero creía y defendía ya no son aceptadas por las nuevas comunidades protestantes. Es por eso que muchos de ellos se sorprenden al leer, entre muchos otros temas, las afirmaciones que él hacía sobre la Santísima Virgen María. En este vídeo solo mencionaremos cinco de ellas. María es madre de todos nosotros María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si él es nuestro, deberíamos estar en su lugar, ya que donde él está debemos estar también nosotros, y todo lo que él tiene debe ser nuestro, y su madre es también nuestra madre. Sermón de Navidad de 1529 A María nunca podremos honrarla suficiente María es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Sermón de Navidad de 1531 María es madre de Dios Ella con justicia es llamada no solo madre del hombre, sino también la madre de Dios. Es cierto que María es la madre del real y verdadero Dios. María fue concebida sin pecado original Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura e infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre de todo pecado. Sermón de 1527 María no tuvo más hijos Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos, aquí ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Sermón de 1539 Si te ha gustado este vídeo dale a like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y que Dios te bendiga.